¿Han escuchado lo que es likeability? Likeability es una habilidad complementaria del marketing personal. ¿Qué es esto? Es la habilidad de gustar. Y pues se oye fácil, pero tiene sus herramientas. Hay personas que lo tienen nato y hay otras personas que las tenemos que construir. En el mundo de la política se ve mucho esto, porque al final de cuentas se busca contribuir a que haya un gusto por ti, por tus ideales y por tu, pues obviamente partido político. Entonces es una invitación para que todos conozcamos qué habilidades tenemos, cuáles podemos descubrir para gustar a los demás y abrirnos oportunidades a mejor calidad de vida y sobre todo oportunidades laborales. Entonces el punto aquí es investiguemos qué nos hace fuertes para tener esa habilidad de gustar a los demás. ¡Suscríbete al canal!